Música Nos vamos con Santiago a la bajada 26 Buenas A probar un poco de suerte, está mi hermano ya La bajada 26 de acá de Solimar, Lomas, por ahí vendría a ser Es un buen pesquero, al igual que el Pinar Hace un calor bárbaro, estuvo divino el día Está soplando del noreste Hace dos días que viene soplando su fuerte del noreste Y hoy está calmo, está tranquilo Vamos a ver si tenemos suerte Y ya estaremos subiendo algún video Me olvidé, carnada, camarón y langostino Y mi hermano no sé si habrá llevado alguna cosa más Sé que camarón compró Pero no sé si Si habrá llevado almeja o alguna cosa así Él en medio de llevar almeja y cosas así Así que vamos a ver Acá estamos con mi hermano ¿Dónde estamos? En la 26 La bajada 26 Vamos a tratar de sacar algo ¿Qué estamos carnando? No sé vos, yo camarón con... ¿Qué y yo? Langostino Ah, no Yo camarón con yo Vamos a tratar de dar la cátedra acá Juntos Vamos a que sale Vamos a que sale Primer... Sí, sí A ver, sacamos con mi hermano Mi hermano sacó Opa, una roncaderita Acá, acá hay Hay alguna mamá por allá Y yo Vengo trayendo Y que saco Esto Una jorrea Ah, gracias Acá, 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 acá Llevala Que fresca Que fresca Que fresca Puta que te parió Acá Maxi sacó Ahora salió Una Microburra Una microburra Se va para el agua de nuevo Salió una roncaderita Ahora salió una burra Salió una jorrea Y se va Me tocó ahora a mí Sacar Una roncaderita Se va para el agua de nuevo Ahí está Santiago Con su primer pieza Así era el ojo Así era el ojo A ver si toma bien A ver si toma bien Ahí Ahí va Vamos a ver A ver Salió La burrita Miren que lindo diseño Que tiene esta burrita Sí, sí Un poco chica Un poco chica A ver Sí Está Un poco chica Bueno Va para el agua Salió una roncaderita Como es Matungo A tomar unos mates Cero estrés Y a esperar a las nenas A ver qué onda Es que hay de madrugada Vamos a ver Vamos a ver Si salen O salen Y si no Van a salir de mañana Después pasaremos fotos Y haremos algunos videos Más para pasar Bueno Acá estamos Las seis de la mañana Esperando Mijón Vasco Abrotándonos Un nuevo mate Tomando Un nuevo mate Acá estamos Seguimos esperando Ya pudimos sacar Una carpa Bueno Una carpa chica Y un magrecito amarillo Y seguimos la espera Vamos a ver Capaz que salen más O Si no Disfrutar Del resto del día Mira lo que nos falta Ahí tenemos las cañas El paisaje Y bueno Después volveremos Con más Bueno gente Nos estamos despidiendo Ya nos retiramos Con Luis Cervecita Silva Yo Eduardo Pulito Silva Ya está Terminamos la jornada De pesca Solo salió una carpa Dos bagrecitos Que fueron devueltos Y está Mucha bajante No hubo más suerte Y bueno Quedará Para la próxima Sabés Treo Con más Cervecita Vamos a ver No ¡Gracias!